Día 30 El campo de batalla realista de Punio State proporciona una experiencia Battle Royale inmersiva como ningún otro juego. Al disparar desde una nube de humo, la asistencia de apuntado se desactiva automáticamente. Tampoco estará visible el indicador que muestra cuando aciertas a un enemigo. Sé creativo con el cristal a prueba de patas. Es posible disparar a través de las telas para infligir daño a los enemigos, pero el indicador de daño no será visible. Las puertas de madera pueden ser destruidas parcialmente. Úsalo en tu beneficio. En New State notarás que muchas estructuras presentan mecánicas realistas. Esto ayuda a crear una experiencia mucho más inmersiva. Volveremos mañana con más información. Sobrepongue usted. Muchas gracias por acompañarnos.